Este es un muerto, un muerto, un muerto ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con la hoja de felicidad! ¡Cuánto tiempo es un muerto! ¡Como el árbol se ha caído! ¡Como suena para que la llevas! ¡Como el mundo tengo que ser! ¡Como el árbol se ha caído! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Si se va a pasar! ¡Segundirá! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Si se va a pasar! ¡Que se vaya! ¡Anda! La vida sale mucho, quita sale mucho, quita sale mucho, quita sale mucho Quita sale, quita sale, quita sale mucho, quita sale, mucho, quita sale Con la mayor, con la menor, no se tocó Pero no haces, mejor seguir con la compañía, con la menor, no se tocó Con la mayor, con la menor, no se tocó Pero no haces, mejor seguir con la mayor, hasta que crezca Y ya, 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 ya ¡La segunda oEND officially! ¡Gracias! 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 Y la vieja que te salvaba por el sol, y todo el sol, la vida me trae el culo, se te va a quemar, la vida me trae el sopeo, el reñón como te sueló. Un 까ilingo, un estrateguino, y todo el sol. Y lasertas de maquillón como te sueló. 3, 2, 3. 3, 2, 1. 1. 1, 2, 1. En mi espíritu no me puse a vivir En mi dormitorio me puse a soñar La excelente estrella me puse a soñar Pero en los testigos este no lo apó Al escuchar este muerto nuevo me llora Solo son recuerdos de nuestro amor A Dios me repito no sé si volveré En mi espíritu no me puse a vivir 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 Por esta que yo te la canciona matarte Quiero encargarme la vida porque siempre la cruz En mi espíritu no me puse a vivir Para que quise la llave que se vuelve Quiero encargarme la vida porque siempre la cruz En mi espíritu no me puse a vivir Quiero encargarme la vida porque siempre la cruz En mi espíritu no me puse a vivir En mi espíritu no me puse a vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!